Hoy, Charly de la cumbia, para poder brindarte este éxito que suena y se llama Amanecer, Amanecer sin ti Pidiste a marcharte y parece que fuera mentira, olvídate la promesa de amarnos toda la vida Te pregunto dónde estarás y tu boca aquí empezará, piensa cerca a tu lado que hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían, yo les digo que estás con tus padres por unos días Te avergüenza decir la verdad, que se ríen de mí los demás, y resiento que nunca mi lado tu rezarás Amanecer sin ti, Amanecer sin ti Te remolí mil veces, en el silencio, se les pide en tu voz Amanecer sin ti, Amanecer sin ti Te remolí mil veces, es un prefiero por mí Te remolí mil veces, es un prefiero por mí Te remolí mil veces, es un prefiero por mí Amanecer sin ti Y para las ámaras de llamo al arte Y para el charata, el gatito, cocha de panclona Con sabor Decidiste marcharte y parece que fuera mentira Olvídate la promesa de amar más toda la vida Me pregunto dónde estarás, y tu boca aquí empezará Piensa cerca a tu lado que hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo le digo que estás con tus padres, por unos días Yo le digo que estás con tus padres, por unos días Que avergüenza decir la verdad Que ser días de mí los demás Siempre siento que nunca mi lado tu rezarás Amanecer sin ti, Amanecer sin ti Te remolí mil veces, el silencio se lo escuché Amanecer sin ti Te remolí mil veces, es un prefiero por mí Te remolí mil veces, el silencio se lo escuché Te remolí mil veces, el silencio se lo escuché Tu amor Amanecer sin ti Amanecer sin ti Te remolí mil veces, es un prefiero por mí Te remolí mil veces, es un prefiero por mí Si te ves de amor, te puse a ti Si te ves de amor, te puse a ti Mi vida no tiene razón, sin ti ya no se hace de amor Como si el viento adivinara, y la nostalgia que me mata Solo intriga en este mundo, solo he cantado en tu recuerdo No me recibes de amor, te puse a ti Si te ves de amor, te puse a ti Si te ves de amor, te puse a ti Si te ves de amor, te puse a ti Son tus recuerdos que están, baténdole a mi corazón Lo peor es que no puedes olvidar, en la distancia desesperar Hay hueles de mi gente a caer, abrazándose a mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti ya no se hace de amor ¡Muy bien! Estamos abriendo mi mirada, de la nostalgia que me embarga Solo y triste en este mundo, saben que en todos tus recuerdos No me recibo perder tu amor Después me vengo a olvidarte, de amor no quiero perderte De amor es ese amor ¡Ay, mi papi! 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 ¡Ay, mi papi!